Música Los diputados de la comisión que investiga el financiamiento de la pasada campaña electoral se mostraron molestos por la ausencia del canciller Arnoldo André Tinoco quien había sido convocado para comparecer ante dicho órgano legislativo sin embargo envió una nota informando que se encuentra fuera del país La diputada del partido de unidad Vanessa Castro señaló que se está llamando al ciudadano y no al canciller y se está llamando al abogado que constituyó el fideicomiso Don Arnoldo André es el ciudadano al que estamos llamando como testigo que constituyó junto con otras personas un fideicomiso es diferente de la figura del canciller de la república entonces vamos a ver, no estamos llamando al canciller aunque lógicamente estamos hablando de la misma persona no estamos llamando al canciller en la persona del canciller estamos llamando a don Arnoldo André, el abogado que constituyó un fideicomiso El legislador Francisco Nicolás del partido de liberación nacional cuestionó que Tinoco no se presentara y que respondiera a través de la cancillería para informar qué día podría presentarse ante los congresistas Para mí no es de recibo de que su jefa de gabinete nos diga qué días tiene disponible eso es intrascendente, es más mi atención con todo respeto a la lectura del documento le puse porque aquí nosotros lo convocamos a él, a don Arnoldo ahora que sea canciller o que mañana sea cualquier otro cargo ya eso es otra historia y me parece también que utilizar su despacho no me parece procedente porque a él se le citó lo personal él tuvo que haber contestado directamente y no utilizando recursos públicos de su despacho Por su parte el Frente Amplista Ariel Robles indicó que es extraño que se respondiera desde la cancillería cuando la convocatoria se dio a título personal Es extraño que se haya convocado a la persona y que sin embargo responda la institucionalidad es decir, su despacho lo ponen a contestar a una convocatoria que es absolutamente a título personal pero además otra cosa que es importante precisar tiene que ver con los señalamientos que hace el señor canciller nos dice cuándo lo podemos convocar y a qué horas no sé si ustedes vieron esa parte yo creo que tendríamos que recordarle al señor canciller las potestades constitucionales y reglamentarias que tiene esta asamblea legislativa y esta comisión no se le convoca al señor canciller cuando él nos diga sino cuando esta comisión lo considere conveniente Días representando al país y estaremos informando de los avances Tras el fiscal general allanó una oficina de abogados donde el canciller es socio fundador y confiscó una computadora y documentación relacionada con una supuesta estructura paralela que ayudó a Rodrigo Chávez a llegar a la presidencia de la república Los diputados aprobaron una moción para consultarle a Tinoco sobre el motivo del viaje del 18 de agosto a Panamá si el mismo fue personal o no y si las millas utilizadas se generaron por compras de pasajes oficiales